Muy buenas chicos y chicas aquí Bigamers, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Bueno, antes que nada, antes de empezar con el video de Contra Quartz Quiero decirles que a partir del día jueves, empezará el nuevo sorteo Que el día de hoy, muchos de ustedes se encontrarán de vacaciones Y por eso decidió, empezar un nuevo sorteo Pero, ¿de qué será el sorteo? El sorteo será que yo les regalé una cuenta de Contra Quartz con mucho GP No diré cuánto, pero será bastante Y la cuenta estará nivel 10 para que ya tengan La ruleta desbloqueada y no tengan que estar batallando Si quieren saber las reglas del sorteo, esperen hasta el final del video Así que atentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si cumplen con la regla 4 Ya que el sorteo durará 9 días deberán acumular 27 lags y cómo los acumularán en el transcurso de los 9 días una vez que me vayan seguido en mi página yo haré 3 publicaciones la primera será a las 12 la segunda a las 13 hora mexicana, la tercera a las 8 hora mexicana, y aquí va lo importante chicos, una vez dando las 9 en mi país que es México ya no se les hará valido sus likes, porque pongo esta regla, muchos estarán diciendo porque, bueno esta regla esta regla ya la escuse en un video anterior bueno un video ya muy antiguo que fue en mi canal en un sorteo que hice pero bueno les explicaré porque la pongo y será porque hay muchas personas que harán lo siguiente no que no le darán like al día que yo suba las publicaciones y lo único que harán es darle like al último día del sorteo, y eso pues yo lo consideraría trampa, es por eso que yo pongo esta regla no y eso así que la quinta y última regla, cuando suba este video, este video abre, cuando ustedes vean este video yo abre, ya he hecho dos publicaciones, así que yo les diré que en mi página de Facebook les dejaré en el link bueno en la descripción en mi video les dejaré el link que busquen una una publicación que diga que les estoy pidiendo sus nombres de como se llaman en YouTube o como aparecen en YouTube para saber si me siguen y si están suscritos y también sé que esto sonará un poco raro pero esto me lo han recomendado otros amigos que ponga hashtag participo para anotarlos para que ya estén participando lo que es en el sorteo y ya y una cosa muy importante que quiero decirles chicos que solo tendrán dos días para poder registrarse o ingresar al sorteo ¿no? que esos días será el mismo jueves que va a empezar y el viernes o sea han dicho que sería un día entonces pero para mí son dos pero entonces eh solo tendrán dos días y si si quieren ingresar más tarde que sea como sábado o domingo ya no haré válido el ingreso de otras personas porque el sorteo ya habrá empezado y muchas personas estarán muy atrasadas es por eso que solo les doy chances el jueves y el viernes y bueno chicos espero que esto les haya gustado así que pues sé que esto suena un poco complicado pero en realidad es fácil y sencillo pero bueno chicos espero que me hayan entendido la verdad ya que me he esforzado un poco en hacer esto sin estarme trabando mucho como lo han visto y a ver ya tenía muchas ganas de hacer este sorteo y también dirán los que ya hayan participado en el primer sorteo y sabrán de qué consiste esta regla muchos anteriormente me estaban diciendo que no hiciera el sorteo con esas mismas reglas el primer sorteo ya que sé que muchos no tienen tiempo el tiempo suficiente como para estarse metiendo a mi página de facebook estar dando likes estarme comentando si quieren comentarme ¿no? pero muchas personas no tienen el tiempo suficiente de estarse metiendo en mi facebook y en mi página y darle likes a cada rato pero es la única manera en la que yo puedo no sé alargar un poco el tiempo esto en lo que yo subo y nivel la cuenta en lo que yo hago la transacción de lo que es el gp para que me llegue y no diré cuánto sea el gp porque sé que muchos me estarán pidiendo que les diga ¿cuánto va a ser el gp? ¿cuánto le vas a poner? ¿cuánto aquello? ¿cuánto a esto? y no se los voy a decir chicos se los voy a decir tres días antes de que o lo publicaré en mi página de facebook diciéndoles o les publicaré una foto diciéndoles que aquí está su gp y aquí el que se lo gane ¿no? pero ojo diré esto en dado caso que varias personas acumulen los 26 likes en estos nueve días haré lo siguiente escogeré las personas si por ejemplo son cuatro a cuatro las meteré sus nombres en una página que se llama sorteados ¿no? aquellos que no sepan es una página para hacer sorteos solo ingresando sus nombres y automático se roban sus nombres y al final sale su nombre ganador que le queda en primer lugar ¿no? si por ejemplo son cuatro personas ¿no? aquí le haré primero poner los primeros cuatro nombres los primeros tres que me salgan los volveré a poner el cuarto será eliminado y los vuelvo a poner si me salen y los vuelvo a sortear esos tres que quedan y si me salen los primeros dos los volveré a poner y el tercero será eliminado ¿no? hasta que vea el ganador hasta que entre uno esos dos vea el ganador en la página de sorteos en dado caso que varias personas acumulen los 27 likes ¿no? que lo cual sé que muchos no lo harán muchos se rendirán en el último paso como hicieron en el sorteo con esta regla pues la forma de hacer mi sorteo pero oh pero hey no me expliquen esta es mi forma que he encontrado un poco compleja pero para si para mantenerlos al margen en la raya de que no hagan trampas y todo esto por así que me despido soy BitGamer Pro y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en la próxima y nos vemos